¡Este es el Grupo Vinda! ¡Chino Marín! ¡Este es el Grupo Vinda! ¡Badillo! ¡Este es el Grupo Vinda! ¡Este es el Grupo Vinda! ¡Te existe amor perfecto! Y pienso que tu amor es una fantasía Y no te lo creo, que te hayas olvidado cuando fuiste mía Y todavía vencí, que saqué de mi mente Todas tus caricias, me siento hasta el cielo Y luego te digo al suelo porque te vas, cuando más te quiero ¿Ustedes dicen? Hiciste todo Y ya estabas jugando porque diablos no se hicieron Y luego te alejaste y vienes sin tu hambre Ya no me dejes lo que hay, mentira y calma basura Es tan ilógico que a días no es mi culpa Si no te interesas, no te interesas, no por quién me daba Si hubiera sido antes, y así yo no vendría Estas ganas de robar Así eres, así te amo, señor Y ese es el sabor del Grupo Viva Internacional Bueno Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecanora Por tener cantos amores en la vida Que tu cariño, que tu cariño está lleno Estás lleno de mentira Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adoraba Mujer pecadora Mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Todas mis ilusiones se derrumbaron Que triste es mi vida Ya no estás aquí Solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen Que dará tristeza Que triste es mi vida Triste me llama el triste Vivo en penumbras, no me alumbra el sol Cuando la planta ya se me robó Triste en el chamarán triste Ay amor, por qué no fui Vivo en penumbras, no me alumbra el sol ¿A dónde están los solteros esta noche? Bueno, dime por qué, que te hice yo por qué pagaste tan mal ¿Por qué, por qué, si la cera de tus manos no me acarició? Me equivoqué, yo que confiaba que hacías bien, que hacías mal En qué paché, si mil besos fueron manos y ahora te marchas, mi amor Dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Me decepcionaste Escucha Con amor Ahora que sabes que él no te ama Ahora que dices que ni siquiera te llama Te vas a buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste Y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Este mundo da vueltas Estás arrepentida El oro lo vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Y ahora me siento Tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Sueñando él Quédate con él Quédate con él Que hoy yo solo soy tu amigo Sueñando a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo De cada noche Que pasas contigo Y yo soy mejor de él Con él Solo con él te quedas Ya lo verás Si o no Que levanten la mano Los solteritos Esta noche Ch up, ch up, ch up Grupo Vita Vita Vamos ahew ¿Quién te despertará con un beso en las mañanas? Dime quién te llevará, desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regaló actos de flores y la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo, me dijo que reinabas tú Creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Como dices, y hoy te vas que Pero sé que por algo me haces recordar Y solo me me haces comparar No creo ser mejor Ni querer regalarlas Y hoy te vas que ¿A dónde están las solteras? Quizás con él Ni ese comparado No creo ser mejor A ver, a ver Las chicas solteras ¿A dónde están las solteritas? Y hoy te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me haces comparar No creo ser mejor Yo quiero ver las palmas de todos arriba Jeo ¿Secue lo que poor Oh No creo ser mejor Mi 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 Mi